El Ayuntamiento de Santander ofrece un curso más, hasta 500 becas de transporte para que los estudiantes universitarios puedan moverse por la ciudad de forma gratuita y en cualquiera de las líneas del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Estas ayudas se incluyen dentro de dos convenios entre el Ayuntamiento y las Universidades de Cantabria y Universidad Europea del Atlántico para fomentar los desplazamientos sostenibles entre los estudiantes del municipio. Son las universidades quienes seleccionan a los alumnos beneficiarios en función de los criterios económicos y académicos cuya acreditación se corresponda con la condición de becarios del Ministerio de Educación. Además, entre los requisitos se encuentra estar empadronado en Santander y matriculado en estudios oficiales y centros de la UC o UNE Atlántico. El Ayuntamiento se hace cargo cada curso de la confección de las tarjetas chip personalizadas que se entregan a los estudiantes universitarios. El tour se adapta cada año a las necesidades de la comunidad universitaria, con el refuerzo de líneas con origen y destino a los campus y el servicio de lanzadera que une entre los meses de septiembre y junio la Plaza de las Estaciones y el Campus de los Castros. Gracias por ver el video.